No me interesa el salario para llegar a fin de mes Solo tengo un par de zapatos que de lunes a lunes me suelo poner No me da vergüenza que todo el mundo sepa Que yo solo tomo carne cuando por accidente me muerdo la lengua No me importa la necesidad, no Si tú estás no hace falta nada yo Contigo soy un millonario Aunque no me den salario Si cuento con tu gracia y con tu bendición Yo soy un millonario